¡Muy no man! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A bucear? A escalar. Hostia, hacia el sur. Tú ni lo has probado. Vamos a entrenar, entrenamos todos los días, pero volvamos con los grandes tío, volvamos con Canos de Maté y el Stromantarraco, el Stromantarraco, el Stromantarraco, vamos a una cualidad vikingo en ese barrio, con peces de verdad y barras de verdad, todo de verdad, nos hacía las frutas. Para mí estás como ir a Disney World. Sí, sí. Tocas de atrás. Un fracaso de atlas, sismáticos... La niña que hay marca personal en banca es como hacerla en un campeonato internacional con tres jueces, tío. Internacionales. Internacionales. Bueno, por favor. Soy el reino Renato, por favor. Un galán, cortés y gallanos. Estábamos. Un galán, cortés y gallanos. Corte de tierra. No. No. En el final del sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.